Buenas tardes a todos y bienvenidos a la entrega de premios del 46 concurso de ganado. Por primera vez que hemos tocado daros las gracias por la participación en estos días, tanto en la brilla como en el concurso, hemos batido récord, sabéis que hubo 100 camisas más de ganado el año pasado y eso es todo en el que a vosotros, a los ganaderos. Así que muchísimas gracias, ojalá se les facilitar cada año y a los años y consigamos llevarse al sector ganadero a donde se merece. Muchísimas gracias a todos y comenzamos con algo que es el hominaje al ganadero de la vida. Este año nos toca ganadero y bueno, lo tenemos aquí muy cerca a Ramón. Ramón Delgado es un ganadero recién jubilado de la localidad de La Frecha. Dedicó toda su vida a esta actividad para la que nosotros sigue siendo un pilar esencial de nuestra economía y que se demostró con la cantidad de animales que en esta edición participaron en el concurso y en la feria de ganado de estos días. Todos los que lo conocemos a Ramón Delgado destacamos su talante conciliador y alabado, algo que se traduce en un enorme cariño, a juzgar por todos los testimonios que fuimos recopilando estos días. Nos contaban que su madre, Hilaria, cuando viviendo en Quirós, con mucho esfuerzo, les compró a él y a sus hermanos un transistor para que escuchando trataran de vencer la actividad. Una vez que ya se trasladaron a La Frecha, muchos eran los vecinos de la zona, que acudían a comprarles leche y a curar el San Martín. Ellos son los que nos cuentan su carácter afable y atento, entre otros valores, que hoy queremos poner de manifiesto con este pequeño homenaje que le realizamos. Como miembro de la Junta Ganadera, siempre he tratado de alcanzar el máximo consenso con la única intención de buscar la mejora para el sector. Personalmente, tengo que agradecerle el apoyo que mantuvo como miembro de esta Junta Municipal en tiempos complicados. Aportó muchas ideas y es uno de los profesionales que consiguió que la carrería Elena siga teniendo el peso que tiene. Como decía antes, se jubiló recientemente, pero eso no significa que se quede quieto. Por todo ello, Ramón, te deseamos salud y larga vida. Disfruta mucho de esta nueva etapa y no cambies nunca. Esa forma de ser tan especial. Queremos entregarte una placa de activo, un pequeño obsequio como ganadero de las FES 2003. Y un fuertísimo aplauso para Ramón. Va a entregarle un obsequio, lo mejor de la realidad, Juan Mayura. Bueno, vamos a empezar a repartir un poco los premios. Y sabéis que luego al finalizar haremos un sorteo con todos los obsequios que nos han dado todos los patrocinadores, que han sido muchos. Este año tenemos muchos jamones, mucho vino y premios muy buenos, aparte de los 300 euros de caja rural que están por ahí. Así que vamos a empezar con lo que son la entrega de premios. A la vista del dictamen emitido por los jurados formados por Eliseo González Caballero y don José Esteban Pacheco Bustamante, que fueron propuestos por ASEABA, para calificación de la sección de Bovino, y David Serrano González para la sección de Quino. El concejal delegado del área de gestión ambiental y ganadería, don Juan Antonio Bayana Álvarez, acuerda a autologar los siguientes premios. sesión caballar, sesión primera, primer premio, Milagros González González. Potras. Entra el premio, Ana Bayón, concejala con el interventor del ERE. Segundo premio, José Manuel González Álvarez. José Manuel de Caraluz. Pasamos. Tercer premio, Manuela González González, de la Cruz. Entra el premio, Vengla, concejala con el interventor del ERE. sesión segunda, Potros. Primer premio, José Mejido López, de la Rasa. Entra el premio, Minerva, concejala con el interventor del ERE. Segundo premio, Juan José Gutiérrez, de la Carraluz. Sección, Lleguas sin cría. Primer premio, Juan José Gutiérrez, de la Carraluz. Segundo premio, Sergio Gallón, de Spineo. Tercer premio, César Rodríguez, de Alceo Entrega el premio, Jaume Iada, consejero de Madrid Sección cuarta, primer premio, Juan José Gutiérrez Fernández, de Carraluz Segundo premio, José Manuel González Álvarez, de Carraluz Tercer premio, Jesús Manuel González Cienfuegos, de toda la edad Entrega el premio, Ruto Campaganes, consejero del Ayuntamiento de León Sección quinta, caballos enteros, primer premio, Sergio Bayón, de Espineo Entrega el premio, Vélez, consejero del Ayuntamiento de León Segundo premio, José Luis Álvarez Álvarez, de la Cruz Entrega el premio, Ana Bayón, consejero del Ayuntamiento de León Sección, Potros, de Silla Primer premio, Juan José Álvarez García, de Alriquecio Entrega el premio, Minerva Segundo premio, Rubé García Mueyes, de Muñón Entrega el premio, Rosa Sección octava, Yeguas Primer premio, María del Carmen, Tuñón González, de Carabanzo Entrega el premio, Juan Mayara Segundo premio, Rubén García Mueyes, de Muñón Fondero Entrega el premio, Evelio, consejero del Ayuntamiento de León Tercer premio, Juan José Álvarez García, de Alriquecio Entrega el premio, Ana Bayón Sección caballos Primer premio, Marcos Martínez Fernández, de Carabanzo Entrega el premio, Minerva Segundo premio, Amadio Tuñón, Tuñón, de Palacios Entrega el premio, Rosa Tercer premio, Sara Mesolero Álvarez, de Carabanzo Entrega el premio, Roberto Capabanzo Entrega el premio, Roberto Capabanzo Continuamos entrenando los premios de la sección movida Sección primera, actitud normal, hembras de 6 a 12 meses Primer premio, José Mejido, de La Raza Entrega el premio, Evelio, consejero del Ayuntamiento de León Segundo premio, José Mejido Entrega el premio, Juan Mayana Tercer premio, Leticia González del Corro, de Zulea Entrega el premio, Ana Bayón Sesión segunda, actitud normal, hembras de 12 a 24 meses Primer premio, Milagros González González, de Llanos de Someró Entrega el premio, Minerva Segundo premio, Noticia González del Corro, de Zulea Entrega el premio, Rosa Tercer premio, Manuel Fernández Espina, de Venga del Cielo Entrega el premio, Juan Mayana, de Venga del Cielo Sección tercera, primer premio, José Mejido, de La Raza Entrega el premio, Roberto Campomares Segundo premio, Aelio Regalio Farpón, de Venga del Cielo Entrega el premio, Ana Bayón Tercer premio, Manuel Antonio Domínguez, de Campomares Entrega el premio, Minerva Sección cuarta, hembras de 36 a 48 meses, tipo normal Primer premio, Roberto Domínguez, de Campomares Entrega el premio, Rosa Segundo premio, para Tago González Martínez, de Venga del Cielo Entrega el premio, Juan Mayana, de Venga del Cielo Tercer premio, para José Mejido López En la Raza Entrega el premio, Ana Bayón Sección quinta, tíndula normal, hembras mayores de 48 a 60 meses Primer premio, José Mejido, de La Raza Entrega el premio En el medio, para José Mejido López Segundo premio, Milagros González, de Llanes de Someró Entrega el premio, Juan Mayana Tercer premio, para Andrés Portasuales, de Spineo, o de Jamezán Entrega el premio, Juan Mayana, de Venga del Cielo Sección sexta, tíndula normal, hembras de 60 a 84 meses Primer premio, Elio Rigueiro De Venga del Cielo, de Venga del Cielo Entrega el premio Entrega el premio, Ana Bayón Sección séptima, hembras de 84 a 108 meses Primer premio, Elio Rigueiro, de Venga del Cielo Entrega el premio, Milagros González, de Llanes de Someró Entreno Entrega el premio, Roberto Compón Entrega el premio, Roberto Compón Tercer premio, Diego Fernández, Sampico, de Llanes 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 de la Santa Clara Sesión Gustava, actitud normal, hembras mayores de 108 meses Primer premio, Elio Regalino, de Beba del Ciego Entra el premio, Juan Mayora Segundo premio, Samuel Fernández López Entra el premio, Rosa Terciel premio, para Elio Regalino, de Beba del Ciego Entra el premio, Juan Mayora Sesión novena Sesión novena Sesión novena Actitud normal, machos de 6 a 12 meses Primer premio, Samuel Pérez de Zulea Samuel Pérez de Zulea Entra el premio, Ana Bellona Segundo premio, José Mejido, de La Raza Entra el premio, Minerva Tercer premio, para Milano y González de Llanos de Somelor Entra el premio, Eferia Selección décima, actitud normal, machos de 12 a 24 meses Primer premio, Elio Regalino, de Beba del Ciego Segundo premio, para María Flor Ruiz, de Campo Mares Entra el premio, Eferia Entra el premio, Eferia Entra el premio, Eferia Selección décima, actitud normal, machos de 48 meses Selección decimosegunda, machos mayores de 48 meses Primer premio, José Mejido López, de La Raza Selección decimosegunda, machos mayores de 48 meses Primer premio, José Mejido López, de La Raza Primer premio, José Mejido López, de La Raza Primer premio, José Mejido López, de La Raza Segundo premio, Ricardo Rodríguez Arcaro de La Armada Aplausos Entra el premio, Minerva Aplausos Tercer premio, José Mejido López, de la Raza. El tercer premio, Emelio. Sección decimotercera, tributo López, de seis a doce meses. Primer premio, Elio Reneira, de Beno Ciego. Entraga el premio, Roberto Campo Amanez. Segundo premio, Andrés Pulga, de Jamezana. Entraga el premio, Berio, concejado de Intercambio. Tercer premio, Natale González Castañón, de la Issería Piñera. Sección decimocuarta, Emelio, de los 74 meses. Primer premio, Roberto Domínguez, de Campo Amanez. Entraga el premio, Caballón. Segundo premio, Milagros González. Segundo premio, Roberto Domínguez, de Campo Amanez. Aplausos. 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 Gracias. 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 Sección decimos esta. Primer premio, Roberto Rodríguez, de Campomán. Entra en el premio, Minerva. Segundo premio, Natalia González Castañón, de Galicería Piñera. Entra en el premio, Roberto Campomán. Segundo premio, Laura Margo, de la Cruz del Peñero. Entra en el premio, José Manuel Pérez. Sección decimos esta. Primer premio, Beatriz Álvaro González, de la Corona. Entra en el premio, Juan Mayona, de la Cruz del Peñero. Segundo premio, Beatriz, también de la Corona. Entra en el premio, Ana Bayón. Tercer premio, Natalia González, de la Cruz del Peñero. Entra en el premio, Minerva. Gracias. Gracias. Sección decimos que estava. Primer premio, Elias Revinido, de Beca del Tiego. . . Segundo premio, César Rodríguez, delceo. . Enfrega el premio Evelio Tercer premio Natalia González Castañón de Calecería Piñera Enfrega el premio Fran Mayara, concejada del Instituto de Educación Secio de Simón Oele Andrés Pulgar Suárez Enfrega el premio Rosa Segundo premio Natalia González Castañón de Calecería Piñera Enfrega el premio Minerva Tercer premio Raúl Navarro de Tellero Entrega el premio Roberto Caponón Segundo premio Natalia González Castañón de Calecería Piñera Enfrega el premio Evelio Segundo premio Natalia González Castañón de Calecería Piñera Enfrega el premio Juan Mayara Tercer premio José Cielo Los Blancos Enfrega el premio Rosso Segundo premio José Cielo Los Blancos Segundo premio José Cielo Los Blancos Segundo premio José Cielo Los Blancos Secio de la primera premio María Ángeles Calecería Piñera Enfrega el premio José Cielo Los Blancos Segundo premio José Cielo Los Blancos Segundo premio José Cielo Los Blancos Segundo premio Leticia González de Calecería Segundo premio Leticia González de Calecería Segundo premio Leticia González de Calecería Tercer premio Natalia González Castañón de Calecería Piñera Enfrega el premio Evelio Sección Mijao Segunda Primero premio Andrés Pulmar Entrega el premio Juan Mayara Segundo premio Natalia Rodríguez Domingo de Belancía Segundo premio Rosal Entrega el premio Rosa Seción Mijachín Tercera Instituto Pulomo Machos de 24,98 meses Primero premio, Elio Rodríguez Farpón, de Vega del Cierro. Segundo premio, Tania Pulgar Viesca, entrena el premio, Emelio. Tercer premio, Felipe Díaz Fernández, de La Cueva. Entrando el premio, Juan Gallardo. Sección decimocuarta. Primer premio, Milagro Rosales, de Llanos. Segundo premio, César Rodríguez Concepción, de Aseo. Tercer premio, Roberto Macomanas. Tercer premio, María Ángels Calleza, de La Cruz. Aplausos. 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 ¡Lotes! 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 El siguiente campeón de vacas tipo culo, Natalia González Castañón. Lote su campeón, Anatole González Castañón, que parecería primero. Entra en el premio, Juan Mayor. Novillas, Lote campeón tipo normal, José Mejido López, de la Raza. Entra en el premio, Minero. Lote su campeón, Pablo Barbado, de la Raza. El premio del cielo. Entra en el premio, Roberto Campotino. Lote campeón tipo normal, Roberto Domínguez. Entra en el premio, Emelio. Lote su campeón, Leticia González, de la Zorera. En la sección de vacas con cría, vaca con cría tipo normal, a la ganadería de Elio, Regueiro Farbón, de Vena del Cieno. Entra en el premio, Rosa. Vaca con cría tipo puló, a doña Beatriz, Álvaro González de la Corrón. Campeones y su campeón tipo normal, Novillas, gran campeona, a José Mejido López, de la Raza. Entra en el premio, Juan Mayara. Entra en el premio, Juan Mayara. Novillas, su campeona, de Milagros González González, de Llanos. Entra en el premio, Vaca, gran campeona, a Elio Regueiro Farbón, de Vega del Cieno. Entra en el premio, Roberto Luis Tomás. Vaca, su campeona, a Elio Regueiro Farbón. Entra en el premio, Rosa. Toro, gran campeón, a José Mejido López, de la Raza. Entra en el premio, Juan Mayara. Entra en el premio, Juan Mayara. En típico puló, Novillas, gran campeona, de Elio Regueiro, de Vega del Cieno. Novillas, su campeona, a Roberto Domínguez, de Campo Manos. Vaca, gran campeona, a Andrés Pulgar Suárez, de Jovezán. Entra en el premio, Juan Mayara. Entra en el premio, Juan Mayara. Vaca, su campeona, Elio Regueiro, de Vega del Cieno. Entra en el premio, Roberto Capomán. Toro, gran campeón, tipo puló, Milano González, de Llanos. Entra en el premio, Ana Bellón. Con esto se ha mencionado el trasteo, la contratación procederosa al sorteo de los obsequios. Además,onton! Juan Mayara. uffl Cuatro, peace, dad! Cada tresbamos, toma inscripción, Para explicar, eso se credits.